Él es Jonathan, caraqueño de 27 años de edad. En Venezuela comenzó la carrera de ingeniería electrónica, pero no la terminó, pues decidió hace tres años emprender un nuevo camino y así salió a Estados Unidos. Tuve que dejar a mi familia, tuve que dejar a mi abuela, a mi mamá, a mi papá, mi carrera, que estaba a mitad de carrera, y pues intentar salir y ver otros horizontes. En este país comenzó haciendo de todo un poco. Trabajó como mecánico, obrero, como soldador, como limpiador de ductos de aire acondicionado, como instalador de paneles solares y también como recreador en fiestas infantiles. Pero Jonathan tenía un sueño, emprender su propio negocio. Se trata de un food truck, un sueño que tuvo desde que llegó a Estados Unidos. Lo comenzó desde cero. Y bueno, les presento mi proyecto que llevo construyendo solo de hace dos años. Se llama Ruby Green Miami. Y pues no ha sido fácil. Pues no, no ha sido fácil, porque en todo camino hay momentos buenos y malos. Cuando me robaron, me sacaron 3 mil dólares en artefactos de cocina y herramientas de mi camión. Esos 3 mil dólares en ese momento me tiraron a la depresión, me lanzaron hacia un vacío que de verdad yo pensaba que no iba a salir y casi tiro la toalla con el camión. No puede ser, no puede ser que me esté pasando esto a mí en Estados Unidos. Tan difícil que es hacer dinero, tan difícil y sudado que es emprender o comenzar algo. Pero poco a poco lo logré superando. Me fui levantando, no sé ni cómo. Gracias a Dios realmente. Y al final llegó la recompensa. Después de dos años, vamos a ver cómo terminar esto. Yo lo visualicé así, así lo vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Un logro que Jonathan considera que es para él y para su familia. Porque cada vez que estoy en esa montaña rusa de bajar y subir, esos bajones, siempre encuentro la manera de decirme a mí mismo como que, dale Jonathan, así fue, dale que, dale que tú eres venezolano y eres echado para la... Y hay gente que depende de ti, entonces... ¿Y Jonathan regresaría a Venezuela? Me gustaría ir a ver a mi familia, ir a ver a mi familia, ir a ver a mi mamá que la extraño terriblemente, a mi papá que todos los días salía con él, y no lo he podido ver desde hace 3 años, a nadie, no he podido ver a nadie, a mi familia desde hace 3 años, y yo creo que sí, sí regresaría, regresaría a ver a mi familia, regresaría a invertir. Los venezolanos somos echados para adelante, somos emprendedores, y eso es lo que nos caracteriza, el echar para allá, aunque esté difícil. Y es que Jonathan es otro venezolano echado para adelante. Y es que Jonathan es otro venezolano echado para adelante.